El jueves 20 de agosto, tome testa, la revista Jitometa era más importante de México y Estados Unidos Su amigo Lando Palomino les informa, y su compa Pancho también Oye Lando, ¿tú sabes dónde compra Goku sus pantalones? Pues los compra en Super Sayayin Y si hablamos del clima en las áreas productivas del país Habrá lluvias todas y cada una con riesgo de granicios torrenciales para Baja California Sur Intensas para Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chapas Y muy fuertes para Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Tabasco Y ya fuertes, fuertes para Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Yucatán Y en cuanto a la temperatura, el día de hoy se esperan de 45 a 50 grados para Baja California Y Chihuahua, de 40 a 45 para Coahuila, Nuevo León, Tampolibas, Campeche y Yucatán Y de 40 a 35 grados para Baja California Sur Durango, San Luis, Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chapas, Veracruz y Tabasco Y si hablamos de los precios en las diferentes plazas de la República Mexicana Empezamos con esta palabra para la Central de México Los precios de los cartones muy buenos en tres cuartos Y rayados van de los 200 a los 180 No hombre, pues se bajaron Más regulares de 170 a 150 y ya más malos de 140 a 110 Los precios se bajaron Hubo más entradas, las ventas estuvieron muy lentas Y hay algo de inventario Casi no está entrando primera calidad Y no, y la mayoría es de regular En este momento siguen buscando más el rojo que el rayado De hecho, los rojos se están poniendo de 10 a 20 pesos arriba Los pepineros van de los 270 a los 200 Y la gran mayoría están de mala calidad Y estuvo también muy lenta la venta De hecho, la mayoría están pagando de 250 para abajo Porque la gente no le quiere entrar Los plásticos de invernadero van de 20 a 22 kilos Que están de color rojo Se cotizaron de los 320 a los 250 Y hubo la misma entrada La venta estuvo algo activa Para el que estuvo rojo Casi no hay calidad Y la mayoría vende de los 250 para abajo Y las tres tablas anduvieron de los 260 a los 220 La venta está lenta Y hubo algo más de entrada Y muchísimo regular y malo Y algo de inventarios Para Guadalajara salís con la perla Los precios de los cartones van de los 150 a los 120 pesos Se mantuvieron Bueno, los precios mencionados son solo para los que tienen buenos Enrayados y tres cuartos Los supermercados ya están empezando a comprar Pero a 170 Unos que están de invernadero Buenísimos Y la venta local sigue lentísima Hay regulares que están de 120 para abajo Hubo más entrada Y la mayoría fueron de regulares a malos Hay algo de inventario en las bodegas Los caras de 20 kilogramos van de los 210 a los 180 Se mantuvieron también Hubo algo de entrada Pero la gran mayoría sin calidad La venta estuvo muy lenta Hay bastante en inventario Y la mayoría que en esta presentación Se vende de 180 para abajo Aunque entraron unos muy buenos Que lograron los 250 Pero son poquitos Para Monterrey Los precios para nuestros amigos regios Van de las calidades muy buenas De los 170 a los 150 Se mantienen Hay algunas etiquetas en excelentitititísima calidad Que están pidiendo los 210 a los 190 Pero siguen siendo muy pocos los que están jalando Bueno, la que sí está jalando ¿Para qué te digo? Te vas a agüitar Hay regulares de 150 a 120 Y algunas ya malitas de 70 pesos para abajo La venta local sigue lenta Siguen siendo pocas las entradas Y la mayoría es regular y mala Bueno, las bodegas siguen con inventario Y las ventas a mayoría siguen también lentas Las tiendas son las que siguen comprando A los precios más altos Pero acuérdense que esta semana El programa que hicieron fue muy corto Porque las tiendas también están batallando Para mover el mismo volumen Y los bodegueros siguen sin exportar Casi porque están duros los precios en las exportaciones El pronóstico para todo México es Que el mercado va a tender hacia una baja Hay poca afluencia en las plazas Y casi no hay primeras calidades Hoy se volvieron a abastecer las plazas un poco Pero sin saturaciones Se está esperando se envíe más volumen Porque casi no se está exportando Y eso pudiera obligar a que el precio caiga Además, no todos los días se ven compradores en las centrales Y las tiendas hicieron programas más pequeños esta semana Seguimos en el medio de un cambio de etapa de producción En muchas partes del país Para cuando entre septiembre esperamos un incremento considerable En los envíos a las plazas Y obvio, también a la exportación Bueno, seguiremos reportando la situación como siempre El panorama y el precio para los Estados Unidos Nuestros amigos americanos se están cotizando de los 9 a los 8.30 Bueno, se mantuvieron Bueno, y hay algunas cotizaciones que están peleando los 10 dólares Pero está muy difícil de lograr Sigue habiendo poca entrada de producto mexicano Bueno, pero si más oferta del producto local Por eso es la bronca Mucho producto estadounidense Hay poco de inventario en las bodegas Las rotaciones del inventario siguen siendo un poco lentes Y la demanda hasta este momento sigue constante Casi no hay calidad Ni volumen de jitomate mexicano para enviar a los Estados Unidos Nuestro pronóstico para los Estados Unidos es Vemos a nuestros amigos americanos con una tendencia estable Vemos una demanda que sigue constante Que nos incrementa Con mucha oferta de producción interna de los Estados Unidos Bueno, y eso hace automáticamente que se mantengan los precios bajos Para que se pueda mover el producto Vemos que las cotizaciones por parte de los agricultores de los Estados Unidos Siguen parecidas a las de los mexicanos Y también se mantienen El tipo de cambio sigue siendo más o menos bueno Bueno, y se nota que sí dejaron de esforzar mucho tomate mexicano Bueno, es que la gente le está apostando más a mandar a México A las plazas No sé A veces el retorno es mejor por acá Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera Que nos escucha a través de nuestras redes en México Estados Unidos y otros países Because we are international, baby Hey, si te gusta nuestro video, dale like y compartir Y si quieres que te llegue más temprano Pues pícale a la campanita Pues para que te aviste que ya entra Oye, nosotros compartimos los precios pues para cuidarlo, papá Así que usted también comparta Porque si no, nos muerden los coyotes Los coyotes hay que avanzarlos Ándale pues Y lo más importante Si usted va por la calle y le preguntan Oye, ¿y cuánto cuesta? Usted les dice ¡Toma testa! 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 Gracias.